Durante los combates en la dirección de Kupyansk el 5 de abril, un dron antitanque fue derribado, que fue interceptado por un arma antidrón. Este dron tenía una masa de unos 35 kilogramos y estaba equipado con tres bombas acumulativas PTAB 2.5 en suspensión, así como submuniciones que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial para combatir tanques alemanes y montajes de artillería autopropulsada. Anteriormente, las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, utilizaban estos multicópteros para lanzar granadas de mano RKG-3 y RKG-1600 sobre fortificaciones y equipos militares. Sin embargo, debido al gran peso, dicho dron solo puede volar a una distancia de hasta 3 a 4 kilómetros y durante unos 15 minutos. Cabe señalar que el dron derribado fue detectado y destruido a una altura de 15 metros con la ayuda de un arma entreabierta. Según informes de los medios, las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron tales armas por primera vez. A pesar del gran tamaño, un dron de este tipo es un peligro grave. Según datos preliminares, estamos hablando de un dron previamente transferido desde el Reino Unido y convertido para su uso como unidad de combate.